Infección en la orina, ardor para orinar, orina turbia, sensación de estar orinando a cada rato y a goteos. Guarda este video para que no se te pierda, ya que lo que voy a explicar es sumamente importante. El médico le recomendó a mi mamá que se tomara una tableta de este antibiótico cada 12 horas por 7 días consecutivos. Ese es un antibiótico muy bueno que combate las bacterias que causan la infección y evita que se infecten los riñones y la orina. Recuerda que no se debe ingerir licor durante el tratamiento. Ella siguió las indicaciones al pie de la letra y ahora ya no le arde para orinar y su orina está libre de infección. Por eso ya no siente que orina poquito, aunque cabe recalcar que también se tomó un antiinflamatorio para complementar el tratamiento. Sígueme si quieres aprender más sobre medicamentos y patologías. Comparte este video con alguien que lo necesite. Déjame un comentario con la palabra orina y dale like para que te lleguen todos nuestros videos. El medicamento se llama Hay que tener presente las diferentes formas farmacéuticas como cápsulas, tabletas y ampollas. Así que su presentación dependerá de la persona que lo necesite. Recuerda que no debes abusar de él. Consulta con tu médico y no te automediques. ¡Suscríbete!